buenas noches buenas noches qué gusto poder saludar en vivo completamente en vivo ya no ya no los entiendo es completamente en vivo cuando son las 0 horas 58 minutos de la noche del domingo es decir las primeras los primeros minutos digamos de del lunes sí efectivamente así que ya estamos aquí y qué buena onda que estén presentes los estoy leyendo a todos evidentemente y estoy leyendo cada uno de sus comentarios como los voy a seguir leyendo como siempre hay uno que me interesa mucho y que lo le voy a dar respuesta primero la lisa azul crema presente la alis qué gusto que estés aquí my ale cómo estás mi querida lee qué alegría leerte buenas noches tío primos y primas ale hay que ir esos tacos que me dijiste es importante que vayamos a comer esos tacos la lo guerrero hola tío me reportó un gusto oírte de nuevo verdad que no vas a abandonar el show bueno aquí les contesto básicamente dejar o no el show es decisión de ustedes nada más de ustedes no no es decisión mía siquiera yo no puedo decidir si dejo o no el show porque es muy simple si yo abro la ventana y anuncio el show y lo pongo y muchas veces me decían algo más temprano algo más temprano o que la semana pasada lo hice a las 11 y no había nadie no había nadie entonces para quien hago el show para mí solito pues no porque de lo que se trata es de leer sus twitters entonces qué pasa que yo estoy haciendo el show desde luego pero para estar en contacto con ustedes mi alegría es tener contacto con todos ustedes si no hay nadie con quien platicar o sea la pregunta es para quién hago el show para nadie entonces no es decisión mía incluso yo la semana pasada que no no había de otro que había cinco personas o algo así y que no esté y que no contestaba ni nada no escribían nada yo dije no ya esta es la la razón se acabó el show cumplió su ciclo la pasamos padrísimo nos divertimos mucho nos hicimos amigos hicimos una comunidad sensacional pero pues ya llegó a su final esto sea y tan tan fue lo que yo pensé con tranquilidad con un poco de tristeza claro porque yo me divierto muchísimo con el show la paso feliz y fenomenal como les he dicho muchísimas veces a mí nadie me paga un peso por hacer esto ni lo estoy pidiendo yo lo hago por por interacción con ustedes por ser yo feliz con ustedes y si hay alguien que sea feliz del otro lado sensacional maravilloso pero no es mi decisión si yo veo que ya no hay nadie o sea que hace un artista no 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 me estoy diciendo que hace un artista si sale a dar su función y el teatro el teatro está vacío se regresa se desmaquilla se pone su ropa de la calle y se va es así de simple entonces no 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 yo no no yo no puedo o sea ni siquiera no está en mis manos esa decisión de me voy del show dejo de hacer el show no simplemente a lo mejor también lo pensé pues lo de ahora es grabar capsulitas en en este en comentarios pequeñitos e irlos metiendo ahí en mi canal de vídeos que es lo que ahora todo el mundo hace si se vale también o sea y desde hace mucho todo el mundo hace eso entonces a lo mejor esa es la fórmula y no grabar programas no hacer porque quienes nos ven en youtube desde luego nos ven grabados no no hacer en vivo programas tan largos que tal vez no les sean tan agradables ya si lo de la hora pues también ya no lo entendí porque muchos me decían más temprano más temprano y luego luego temprano y nadie pues ya no entendí tampoco pero bueno esa es la respuesta a mi querido lalo guerrero voy a dejar el show no eso les corresponde a sólo ustedes tienen la decisión y tantan sexys bellezas del fútbol se nos viene el show de la banda con rincón de rufo this show starts now no esta es una gran 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 foto rufo style sin duda luis hernández tío banda buenas noches aquí presentes desde tijuana donde empieza la patria es cierto así como lo dicen un saludo a tijuana esquina con san diego para toda la bandita gustavo chemo hola hola gustavo aquí les va esta dice saludos desde monterrey a toda la bandera aquí mi foto para iniciar semana y nos manda una fotito no que pasó aquí les esa poquito no gustavo chemo tío porque el cierre de transmisiones de canal 28 fíjate que lo lo desconozco yo tengo nada más la versión oficial que es que los propietarios ahora que tienen una cadena nacional que fue la que ganaron en la concesión que hubo van a apostar precisamente a un este a un proyecto nacional para competir al estar a la altura de lo que es este azteca y televisa a mí en lo personal me duele mucho me entristece mucho que se cierre una fuente de trabajo evidentemente por todos mis colegas y compañeros reporteros comentaristas camarógrafos realizadores productores editores toda la banda que trabaja en un canal de televisión y se cerró su su fuente de trabajo su chamba y entonces eso eso es doloroso para cualquiera yo les deseo la mejor de las suertes a todos aquellos que colaboraron en canal 28 en cadena 3 y que pronto 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 encuentren chamba y sean valorados como se merecen por cierto hoy les quiero presumir algo bandita que no me voy a quedar con las ganas desde luego ya vieron esto mi teléfono de la américa ya tengo mi teléfono de la américa muchas gracias a huawei que me hizo favor de enviarme no sólo eso sino también una una playera miren esto qué maravilla ya vieron que los íconos tienen el logo de la américa también no es una maravilla es una joya trae unas fotos perrísimas además ahorita se los voy a enseñar y además el teléfono en otro en el tema tal vez más importante el teléfono jala perrísimo es sensacional tiene una recepción estas fotos son de la final contra tigres ahí están no está no ahí están chucho molina y miguel ayun el muy muñoz oribe peralta ahí está uno de los goles bueno pues esto es simplemente un poquito de lo que es esta maravilla esta joya que no me canso de de ver de verdad de de usar vean los los logos como les decía ahí están ahí salen los logos amarillo y azul los de abajo no sensacionales así que hoy vamos a ver evidentemente twitter en el teléfono de la américa en el foco huawei que es una maravilla y repito gracias gracias a huawei gracias ale mayorga muchísimas gracias siempre por este detalle y lo voy a disfrutar soy el hombre más 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 feliz del mundo bueno y vámonos vámonos porque hay que empezar desde luego ya llevamos 10 minutos de show y no hemos leído ni un tuit no si ya algunos en donde ya les 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 contesté así que a gustavo chemo fue el último que contesté luis hernández tío que bueno que hay banda que no se acabe el show como debe de ser ustedes mandan ale juárez claro tío vamos a taquear de hecho ale creo que está estás de donde tú chambeas estás muy cerca de donde yo estoy el otro día estabas hablando del rincón tapatío yo a veces voy ahí vamos a los tacos ale tenemos que ponernos de acuerdo y vamos a los tacos ale juárez vamos a echarnos unos tacos y luego 25 mil horas de café de platicar maravillosamente si es que te atreves ahí y salí alcántara ya deja ese maldito vicio rufo si no lo haces se hará realidad que tendrás estas amistades íntimas a ver me manda un uno de youtube un un video de youtube vamos a ver cuánto dura no no Adolfo y de Carlos Alcino Vaya, nunca le invitaríamos a que dejara Esta señal, pero esta vez puede hacer una sesión Ahí con nuestro compañero, Chavana ¿Dónde está Chavana? Adolfo, ¿Algo hace algo para Chavana? Bueno ¡No! ¡Qué gran video! ¡Eres una maldita rata! Primero Dios, Isai Primero Dios, espero Muchas cosas van a cambiar en mi vida Y una de ellas es dejar el maldito cigarro Desde luego voy a buscar el método Más efectivo, pero quiero gozar Mi vida al máximo Bendito Dios, todo camina Maravilloso, y uno de mis Temas es dejar el cigarro Es dejar, dejar las cosas Que me hagan daño Y una de ellas es el cigarro Tienes razón Isai Gracias por recordármelo Gustavo Chemo Y el América, ¿Qué onda? Pues eso quisiera yo saber O sea El Tito Villa cada que viene Cada que juega contra el América Los vacuna Uno Y luego dos O sea, que venga y te gane el Querétaro La vez pasada los bailó con Ronaldinho Que se entró y se dio gusto Hasta que quiso Y se burló de la América Y esta vez O sea, perdón Los delanteros de la América No le hacen gol Ni al arcoiris No entiendo Ahora, desde luego Entiendo la ausencia de Zambuesa ¿Qué pasa con Benedetto? Ok, de acuerdo Pero un equipo es tan grande Como su banca, ¿eh? O sea, para mí jamás ha sido Un pretexto Lo de una ausencia Como para Decir Por eso se perdió Mister Puma Buenas noches Rufo Aquí estamos Buenas noches Mister Puma Y bueno Perdieron una derrota De esas que se dicen a tiempo Pero si hay mucho para analizar, ¿eh? De esa derrota De Pumas El día de hoy Creo que lo que peor Le cayó a Pumas Fue ese gol tan tempranero Que consigue Me parece que se relaja Yo amo a la América Saludos profe Desde Reynosa, Tamaulipas Uy, un abrazo Para la gente Reynosa Me llamo Salvador Solo que mi nick es así Soy hombre, no vieja No, siempre hemos sabido Que eres hombre Mi querido Chava Luis Hernández Tío, pues como vean mis cholos Yo creo que tiene que ver Un cambio de fondo en el club Nacho Palau Fíjate que se dice mucho Es más, voy a decir Quien me lo dijo O sea, porque lo dijimos al aire Y quiero darle crédito Lo dijo Nicolás Romay Hace un rato Estábamos jugando claro Ahí en Clarosports Que suena muy fuerte Muy, muy fuerte Va a ver el crédito Que podría estar arreglándose Para dirigir el próximo torneo Claro Miguel Herrera Solo por seis meses Vamos a ver qué pasa Eric Vargas Tal vez hacerlo cada dos o tres días O ciertos días en específico No, el show de la banda Solamente se hace un día Un día El domingo nada más El domingo en la noche Es el único día del show de la banda Luis Hernández Refiriéndose a Cholos Las malas contrataciones Y la venta de jugadores Es lo que ha llevado al equipo En caída libre Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo Liliana Sosa Ah, nos está viendo Lili ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte Qué bueno Por cierto ¿Dónde andas Lili? Que oí que Te habían mandado allá Colima o algo así Repórtate mi niña ¿Cómo estás? Dinos, dinos cómo estás Mi querida Sí, 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 sí Sí, sí Liliana Sosa Una compañera Quien Le tengo una gran admiración Un gran afecto A ella Y más A su esposo Pero A ella la quiero muchísimo Muchísimo Y la admiro desde luego La respeto como periodista Y este Repórtate mi querida Lili ¿Cómo estás? Luis Hernández Se extraña A un técnico Como el turco Acá en Tijuana ¿Cierto? Isaia Alcantara Rifa ese teléfono Entre la banda americanista Del show Que se diga algo bueno de ti Ya nos debes algún regalito No Gustavo Chemo ¿Es caro el Celtio? Mira Según yo No Según yo Lo que he oído Del precio del teléfono No es caro Pero Hoy puedes conseguir Cualquier teléfono Facilísimo O sea Ya sea En Meses sin intereses En cualquier tienda de electrónica Como Best Buy O cualquiera de esas O si te acercas A tu compañía telefónica Favorita La línea telefónica Que tú escojas Este Te lo dan Junto con el pago De tu mensualidad O sea No 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 es gran problema Tenerlo realmente Mister Puma Periscope También es buena opción Deberías de probarlo Vamos a probarlo Fíjate que no he querido entrarle Pero vamos a probar Periscope Lo prometo Lo prometo Luis Hernández Tío Mientras tanto En las Europas Gol Doblete Asistencia Tiene salud No Sean desgraciados Con Raulito Jiménez Que es mi brother Pero bueno Ahí está Le dimos retuit Mi querido Luis Fernando Hernández Tío saludos De toda la banda Cuénteme Cómo ves La decaída De mi león Pues ya no lo entiendo Ya no lo entiendo Sinceramente Iba bien 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 Hasta candidato Y de repente Yo creo que Sabes que siento Mi querido Fer No tarda en levantarse Así me parece Así me parece Y miren quien aparece Analilia Muñoz Saludos Rufo Te mando besos Y felicidades atrasadas Por tu cumple Pero deseando Sigas teniendo Muchas bendiciones Y éxitos Siempre Anita hermosa Te mando un beso Y sabes que se te quiere Muchísimas gracias Nunca es tarde Para los buenos deseos Jamás es tarde Y créanme que Recibir todos los comentarios De ustedes En el día de mi cumpleaños Me hizo el día Me hizo muy 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 feliz Y Sin mi banda Imposible Así de Así de sencillo Muchísimas gracias Anita Hace mucho que no escribías Que alegría leerte Luis Hernández Tío Y las sorpresas De la jornada El azul y jaguares Y no me pregunten Como le hice Apreté todos los botones Tomás Boy No Bueno Es que Dicen Dicen que hasta Podías pedir un deseo Porque Ganó Cruz Azul Y ganó Tomás Boy Entonces Dos cosas que pasan Cada cien mil años Entonces Podías pedir un deseo Como cuando pasa Un este Una estrella fugaz Luis Hernández Y los azules Y los azules El viernes Cuando vas ganando El partido Y faltan cinco minutos Pero al final y después usar unos parches de nicotina para que el cuerpo está, desgraciadamente, esto es textual, tengo que decirlo, y no es ningún honor, ni ninguna alegría, ni al contrario, es una gran vergüenza, esto es un vicio, esto es una adicción a la nicotina, entonces, que se debe de dejar de golpe y luego ponerse unos parches de nicotina para que el cuerpo no lo resienta de esa manera, pero si tengo que encontrar la manera de dejar de fumar, tengo que encontrar la manera, eso es un hecho, primero Dios, primero Dios, la manera de dejar de fumar y todas las pinches cosas que me hacen daño y que no me dejan ser feliz, juro por Dios que las voy a dejar, Luis Hernández, mientras tanto, los americanistas, vámonos a la cueva, huevos, perdimos, pues que más nos queda, ni pedo a desaparecer, ahí está, ya me perdí, ahí está, ahora sí, otra vez, Abraham, Ram, Sal, buenas noches tío, el azul ganó y jugó mucho mejor, se levantó rápido del 1-0, sí es cierto, sí es cierto, se levantó rápido del 1-0, se impuso, jugó muy bien, un golazo, el segundo, un golazo de esos de los que te acuerdas toda tu vida, un golazo de verdad, y jugó bien, hay que decirlo, la neta ya, más allá de las bromas y de todo eso, jugó bien el Cruz Azul, nada más que, bueno, también hay que decirlo, fue contra Santos, que anda del nabo este año, Mr. Puma, con gol de Herrera, de Pumas, refiriéndose a Pumas, parecía que íbamos a golear, pero el gol de Jaguares y la salida de Cortés, desmoronó todo, fíjate que sí, pero también me pareció verlos que aflojaron, que bajaron el nivel, y yo amo a la América, profe, hay rumores que Tampico Madero regresa al ascenso MX, ya lo había oído primero Dios, ojalá que sí, porque la verdad que una franquicia, un equipo, como el de Tampico Madero, se extraña, no en el ascenso, en la liga MX, se extraña de verdad, esos juegos de los ochentas, eran una joya, una maravilla, Luis Hernández, y qué onda con Melitón, tío, que tenemos partido controlado, yo me encargo de ponerle emoción, no, bueno, fíjense que, sí, ya, este, ya me hizo pensar este chavo, Melitón, sobre todo porque, eh, sí ha tenido errores, eh, graves, errores que le han costado puntos al equipo, errores que le han costado, en la liguilla pasada, el avanzar, en la liguilla, le costó a Veracruz, sus errores, y luego, el sábado, el viernes, perdón, en algo que, pues evidentemente, tampoco es muy bonito, la gente se empieza a meter con él, en el Pirata Fuente, pues ya cansados de que, cada rato riega el tepache, se empieza a meter con él, y el chavo se engancha, y también empieza a meterse él con el público, pues algo que evidentemente no, no está bien, yo creo que el chavo tendría que trabajar, un poquito más, porque, tiene cualidades, tiene cualidades, siento, ¿saben qué? que se voló el chavo, cuando, cuando lo llamaron a la selección, creo que de ahí, se pierde, Francisco Castillo, de RK, del ritual, dice, saludo Rufo, reportándome desde Los Ángeles, California, un saludo para toda la bandita, allá de Mickey Mouse, de Pluto, de Donald, de las hamburguesas, de los hot dogs, y los de los hot hot cakes, Gustavo Chemo, el león puede llegar fuerte a la liguilla, de acuerdo, Luis Hernández, a ver, cuando vas ganando un partido, y no te lo, y no te lo empatan, en los últimos minutos, no sean así, Luis Hernández, la neta, yo no hubiera aguantado tanto, dice, Dios, dame fuerza, para no partirle la madre, yo amo a la América, profe, ahorita, el equipo, donde anda, o duermen en cuapa, no, 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 dependiendo, como, como cualquier chamba, como cualquier chamba, la verdad, este, duermen en sus casas, normal, duermen en sus casas, y cuando hay partido, cuando hay partido normal, cualquier partido de la liga, o de la conca champions, o algo así, se concentran, si hay en cuapa, un lugar, para que duerman, pero se dejó de usar hace mucho, o sea, si hay habitaciones, pero hace mucho que se dejó de usar, entonces, se concentran, en el hotel, camino real, me estoy refiriendo a la América, en el camino real, que está sobre periférico, allí en el sur, junto al hospital Ángeles, ahí se, ahí se, se hospedan, en día de partido, o cuando es liguilla, ahí los mantienen encerrados, todo el tiempo, Mr. Puma, ya ves tío, que en este horario, tienes más público, lo del domingo anterior, fue normal, era temprano, sí, sí, ok, Mr. Puma, lo entiendo, pero entonces, yo ya no los entiendo a ustedes, porque ustedes dijeron, siempre me piden, más temprano, ya me voy a dormir, que no sé qué, que no, pues yo les hago caso, pero ustedes díganme, a qué hora, ustedes manden, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a la hora que lo quieran, yo repito, de verdad, ustedes son los que ordenan, Carlos Flores, y cómo ves a Tigres, ya no lo entiendo, a Tigres ya no lo entiendo, pero saben que, la verdad, la verdad, ahora con Dorados, la verdad, saben que, que Tigres, es un equipo, y Ricardo Ferretti, un equipo, obligado, obligado, a salir campeón, Tigres, perdón, por la inversión que se hizo, se tienen, jugadorazos, en Tigres, un cuadro, de ensueño, perdón, pero Tigres, está obligadísimo, a salir campeón, así de fácil, y de sencillo, así es como lo veo, entonces, no me parecen, los altibajos, no sé qué ocurra, con Ricardo Ferretti, pero creo que, sí, podría hacer, o debería, de hacer algunos ajustes, para tener un paso, mucho, mucho mejor, Tigres, para mí, en lo que veo, en el potencial, que nos llegó a mostrar, en la plantilla, que tiene, el técnico, que tiene, Tigres, está obligado, así lo veo yo, repito, a ser campeón, así veo yo a Tigres, obligado, a salir campeón, vamos a ver, qué es lo que finalmente pasa, ojalá que sí, Gustavo Chemo, cómo quedó, el Puebla, cómo quedó, el Puebla, vamos a revisarlo, el otro día, me decían, este, oye, cuántos puntos lleva, el América, no, no me acuerdo, tú trabajas en eso, cómo no sabes, sí, sí trabajo en eso, pero no soy computadora, o sea, sí, sí sé, pero tampoco me aprendo todo de memoria, vamos a ver, aquí lo tenemos, sí señor, cómo no, con mucho gusto, y tenemos que, el Pueblita, le pegó, uno por cero, al León, vamos a darle un repaso a los resultados, si quieren, Veracruz le gana 3-2 a Toluca, en ese partido que estábamos hablando, del error de Melitón, Santos, cae dos por uno ante Cruz Azul, América, cae uno por cero ante Querétaro, Monterrey le pega tres por uno a Tijuana, Pachuca le pega dos por cero a Morelia, Dorados y Tigres empatan a cero goles, Pumas cae tres por dos ante Chiapas, Puebla, vence uno por cero a León, Atlas y Chivas, pospuesto por las incidencias, como ustedes lo saben, del huracán Patricia, y por cierto, qué buena onda, bendito Dios, que no, que no fue tan agresivo, no fue tan agresivo, como estaba especificado, el huracán Patricia, de acuerdo a explicaciones que yo escuché, desde luego no soy experto en la materia, ni voy a alargarme en esto, golpea en la Sierra Madre, y es donde se pulveriza, este huracán, que era uno de los de máxima potencia, que se habían registrado en la historia, del mundo, de acuerdo a informaciones, que yo leí, o sea, de verdad, como hay gente, perdón, saben que no me meto en estos temas, pero ya esto fue el colmo, o sea, hubo gente, perdón que lo diga, tan estúpida, que estaba diciendo, que lo del huracán, era un invento del gobierno, para distraernos, o sea, no, tengo amigos, en muchas partes del mundo, debido a los viajes que he hecho, todos esos amigos, me escribían al whatsapp, preguntándome, porque desde luego, no saben qué pedo, nada más leen en las noticias, uno de los huracanes, más poderosos, en la historia del mundo, se dirige a México, y ellos me preguntan, ¿cómo estás? o sea, estamos leyendo, estamos viendo, yo, no, no, tranquilo, o sea, yo estoy lejos de eso, pero ya les daba las buenas noticias, afortunadamente, no pasó mucho, de lo que se esperaba, debido a la orografía del país, que resultó ser una bendición, pero qué bueno, qué bueno, y desde luego, sí hay gente, sí hay gente, que se les inundó sus casas, que se les destruyeron, construyeron algunas propiedades, bueno, nuestras bendiciones para ellos, y ya saben, chavos, donde haya un centro de acopio, pues, de lo que te vas a gastar, carnal, una bolsita de arroz, de frijoles, una latita de sopa, de lo que sea, pues, échale un jaloncito y llévalo, llevémoslo a algún centro de acopio, o podemos ubicar mucho, seguramente los hay, pero si no encuentras, derechito a la Cruz Roja, ahí va a haber un centro de acopio siempre, entonces, echemos de la mano a la banda, que no le está pasando bien, gracias a Dios, no fue tan malo, repito, como se esperaba, gracias a las condiciones del país, pero, de todos modos, hay gente, que no le está pasando bien, echemos de la mano, seamos solidarios, y llevemos ayuda a toda esa gente, bueno, Gustavo Chemo, informado, cómo quedó el Puebla, datos y estadísticas, nos las pasa aquí, futbolero Martínez, a ver, los datos y estadísticas, ahí está, la tabla general, la apertura, por Juan Martínez, ahí está Pumas en la cima, Toluca, América, León, Tigres, Puebla, Veracruz, Monterrey, Jaguares, Querétaro, Chivas, Pachuca, Morelia, Atlas, Cruz Azul, Santos, Tijuana, y en el fondo, Dorados, y le damos desde luego, retuit, para que toda la bandita, pueda ver, la estadística, Luis Hernández, jajaja, a ver el picolín, está a un minuto de romper el récord, y la cruz azuleja, jajajaja, 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 Mr. Puma, después de las 12 am, es la costumbre, va, a ver, vamos a ver una cosa, decidan ustedes, y también los que están viendo en YouTube, pueden decidir, por favor, y mandar sus mensajes a, arroba rincón de Rufo, los que lo están viendo en la repetición en YouTube, cuál es el mejor horario, aquí Mr. Puma, me sugiere, que a las, después de las 12 horas, ok, entre 12 y una, digamos, me parece muy buena hora, yo amo la América, pacto de paz, y un perro con cuernos, pacto por la paz, no, ojalá se respete ese pacto por la paz, de verdad, en ese juego, las chivas, porque, bueno, Luis Hernández, no he conseguido el récord con Pumas, pero al menos sigo siendo hermoso, Alejandro Picolín, pero lo haces, el Neuer, no sean desgraciados, Gustavo Chemo, era la final de Masterchef, hace 8 días, y por eso no había nadie, bueno, también me lo dijeron, Isai Alcántara, lo importante, era lo importante, afortunadamente, los daños fueron mínimos, gana Cruz Azul, y en la de le importa a todos, hablan del huracán, es cierto, Luis Hernández, tío, ¿quién tendrá el control en Chivas? Patricia Numan, conozco, que gran meme, que gran, Francisco Castillo, del RK, eres la bandota, Rufo, y que buen video hiciste, en la final contra Cruz Azul, Ese video lo tengo como favorito Y ya viste el de la final contra Tigres Ese también está carnal No, la bandota somos todos Francisco, todos, todos, todos Somos la bandota, acuérdate que aquí Cada quien tiene su equipo favorito Y convivimos todos En amistad, en armonía Nos la pasamos chido, nos cargamos Carrilla, pero como Amigos, te mando un abrazo mi querido Paco Y te doy mi palabra Que cuando ande por Los Ángeles, California Te echo un grito y nos echamos una cerveza Gustavo Chemo, el AME le viene difícil Contra Toluca, ese va a estar difícil ¿Crees que le empalmen Las derrotas? Pues no sé Pero contra el Toluca si va a estar del carajo Yo amo a la América En Reynosa hubo vientos de 45 a 59 kilómetros por hora El día del huracán Que ya es decir, es cierto Luis Hernández, con razón tío ¿Por qué sacar amor? Vela me quitó Mi torta, no sean culeros A ver, tú me dijiste la otra día Que no le di retweet a los de muy Ahí está, ya le di retweet Isaiah Alcantara No es lo mismo el Rey León Que varias jornadas después A ver Rey León jornada 11 León jornada 14 Nooo Yo creo que va a regresar León Yo creo que va a regresar León Mister Puma Puedo decir que soy de las primeras generaciones del show Es cierto, desde 2011 Es cierto Cuando llegué Que los que estaban eran Oleg, la duquesa Y Lino No, bueno, eran varios O sea, ha ido cambiando De generaciones el show Oleg, desde luego Que todavía por ahí aparece La duquesa Que era Frida La duquesa de Aguascalientes Lino Que siempre estuvo enamorado de Frida Hasta la fue a visitar Lalito Muchos, muchos Ahí está Hoy está presente Eh Nuestra queridísima abogada Ale Juárez Ahí está Que ya le invité a los tacos Y que vamos a ir a los Bueno, ya quedamos abogada Que vamos a ir a los tacos Y además estamos bien cerquita Isaiah Alcantara Alguien Enotó las placas del jaguar Que atropelló a este gato No sean así Si los plancharon A los Pumas Yo amo a la América Patricia Al llegar a Guadalajara Eso está bueno Y ahora sí se vale hacer chistes Porque bendito Dios No fue tan grave Como pensábamos Fernando Hernández También estuvo chido El reportaje de la final América contra León Tío Si, Fernando Si, por supuesto Mi equipo es el América Yo le voy a la América Pero primero trabajo para ti Y viste que Igualititito Mi querido Fer Bajé a la cancha Entrevisté a los jugadores Entré al vestidor Eché desmadre ¿Por qué? Porque yo trabajo para ti No importa a qué equipo le vayas No importa a qué equipo salga campeón Si sale campeón a la América Pues yo voy a ser feliz Porque le voy a la América Pero le ganaron una final a la América También hacemos la nota Como ustedes se lo merecen Luis Hernández Cierto tío Toluca contra Querétaro Toluca contra Veracruz Ay Este está bonito Ahí está Luis Hernández Cierto tío Mira mamá Sin Ronaldinho Si de todos modos Nos vacunaron Nos la dejaron Irineo completa El Querétaro Bueno Pues vamos a ver finalmente Entonces Cómo estuvieron las acciones Y a platicar un poco de ello El América Evidentemente Como les comentaba Lejos de andar bien Muy muy lejos Yo había comentado De hecho el viernes Antes del partido Que yo lo veo Bastante irregular A la América Venía muy bien Tuvo un buen pasito De la mano de Nacho Ambriz Después Pum Pierden con Tigres Pum Pierden con Chivas Y ahora Pierden con Querétaro O sea Cómo Qué le pasa a la América Qué le ocurre Entiendo que tenga ausencias Pero un equipo Es tan grande Como su banca Y no puedes depender De un solo jugador Dicen que Rubén Zambuesa Estaba con una carga muscular Lesionado Yo no sé No sé No chameo en el América Pero Sí es cierto Que Pudieron haberle aplicado También algún Correctivo Tal vez No lo sé Que si ocurrió eso Si ocurrió eso Básicamente El castigo terminó siendo Para el América No Pero bueno Ojalá Ojalá Digo Yo como americanista Yo luego por el América Ojalá Ya se encuentre La alineación Idónea Perdón 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 ¿Qué hace en la cancha? ¿De quién chingados Es la urgencia La emergencia O la necesidad La necedad De alinear A Darwin Ya no entiendo Por Dios que ya no entiendo Gustavo Chemo Tío ponga el link Del video de la final Contra Tigres ¿Cómo lo encuentro? Entra Al canal de videos Gustavo Chemo Entra Al canal de videos Ya lo conoces Rufo Visión Se llama En YouTube Entra a Rufo Visión Y ahí lo Lo encuentras Lo buscas Lo vas buscando Y ahí lo encuentras Además de todos los shows Grabados Desde luego Luis Hernández Ja ja Dice La cruz azulea Cruz azul Cruz azul Lo cruz azulea Cruz azul Es cierto Eso es como el colmo Del Santos Que Isaías Alcántara Qué bueno Que suspendieron El clásico tapatío Era importante Que los jugadores Se refugiaran Esta es una joya Pero eres un infeliz Yo amo a la médica Profe Hable o cheque Los resultados Del ascenso MX Con todo el gusto Del mundo Ahorita los checamos Prometido Antes de que teníamos El programa los checamos Luis Hernández Ahora todo tiene sentido A ver Por qué Así vio el partido La golpe Domingo de Podóloga No Luis Hernández Con razón Tío A ver Doc Se me cayó Paul Aguilar Tranquilo Marti No creo que Le pueda afectarle En el futuro Si la neta Perdón Yo soy americanista Pero la forma De festejar De Paul Aguilar Sinceramente No No me parece Simpática Luis Hernández Jeje Uf Ya sabes Cuando guste Te espero En mi gallina Claro No Un buen gallo Atiende Muy bien A sus gallinas Qué Desgraciados Y este De quién Este cartulito De quién De mi querido Ubaldo Un abrazo Para mi querido Ubaldo Cómo no Y le damos Claro que sí Le damos retweet Está maravilloso Luis Hernández Jaja Qué buen Memes Tigre De Laredo Saludos Compare Saludos Mi querido Tigre Qué bueno Que nos Acompañas Isaías Alcántara Otra más De la Volpe Y su Efecto Depredador Sobre las Podólogas Pumas Como creen Que se ven Como los Vio la Volpe Efecto Podóloga No Se gana Retweet Ahí está Desde luego Y bueno Hablando de Cruz Azul Un poco más A profundidad Hablamos Desde luego Bueno De que Evidentemente Ganó Cruz Azul Se reconoce La victoria Reconozco Que jugó Bien Cuando Cuando vi Que les metió El gol Santos Dije Ya los Volvieron Pero no Reaccionó Muy bien Incluso Hasta Puedo decir Mentalmente Reaccionó Bastante Bien Se impuso Me llamó La atención Digo Tomás Voy siempre Haciendo Su show Nada más Pero el equipo Jugó Bastante bien A mí A mí A mí Me gustó Me gustó Como jugó Cruz Azul Sobre todo Con deseo Le volví a ver Lo que Desde hace mucho No le vi a Cruz Azul Que es Deseo De salir De ganar De llevarte Los puntos De poder Quedarte Con la victoria Eso fue lo que Le vi A Cruz Azul Y me gustó Y terminó Quedándose Quedándose con La victoria Hay que ser Claros Y decir Que bueno Cruz Azul Le ganó A Santos De Torreón Que Santos Es un equipo Que está teniendo Una de sus Peores temporadas De la historia Aún siendo Campeón Del baloncí mexicano Está teniendo Una de sus Peores temporadas Entonces Vamos poco a poco Vamos a ver Qué es lo que pasa Yo todavía No daría Por recuperado A Cruz Azul O sea Jugó bien Sí Hubo rival Luis Hernández El peor El peor Que le puede Pasar Tío A ver Cuando te acuerdas Que dejaste el celular En casa de tu novia Y sin clave De bloqueo Ahí está Un gran meme Cómo no Claro que sí Con mucho gusto Luis Hernández Mejor cierro El Facebook Antes de que empiece El bullying No Esta foto De hecho Creo que es de Medio tiempo Esta foto Pero Sí Qué gacho O sea Ahí solito El cuate Viendo El América Contra Querétaro En el Azteca Tigre del Aredo Cruz Azul Me gustó Y es raro Que yo lo diga Sí Es lo que acabo De decir Tigre Es lo que acabo De decir Pero Pues bueno Así jugó Pero el azul Ya no quiere ganar Ni la mole Copa Ni la molera Copa Yo creo que es lo que Querías decir Sí Bueno Fue clarísimo Tomás Boy Se llevó a Medio equipo Suplente O sea Fue prácticamente A entregar el partido Lo que yo no Cosa que yo no entiendo O sea Debería de saber el señor Tomás Boy Que es un tipo que Bueno lo entiendo Está acostumbrado a perder Todo lo que le pongan en frente Pero un tipo como Tomás Boy Debería de entender Que está en un equipo Como Cruz Azul Que está hambriento Y necesitado de ganar Lo que sea Vale madre Si es la copa Jarritos La tiene que ganar Cruz Azul Le voy a dar un jalón Perdón Yo no sé Por qué Por qué No Se mantuvieron Yendo por más En la copa MX No es Eso sí es Sí 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 Lo vi Sí Lo vi Quiero decir una cosa Le voy a dar retweet Desde luego Como todos Le doy retweet Pero le quiero mandar Un saludo A mis Superbrothers A mi bandísima Querida En Fox Que tengo Muchísimos Y grandes 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 Amigos Un error Que comete cualquiera Digo En milenio Los hemos cometido En Clarosport Se han cometido En Televisa Se han cometido En TV Azteca Se han cometido En todos lados Se comete un error A la hora de poner El super Que es El letrerito Que está abajo Cuando está hablando El reportero O está la entrevista O algo así Y aquí en Fox Bueno Se les fue un error Y Pero estuvo Muy este Muy de Muy de risa Digamos Yo amo A la América Debe mejorar En la América Se viene la liguilla Y el mundial De clubes Exactamente Gustavo Chemo Se corta el audio Tío ¿Por qué? No Bueno Aquí me marca Que está bien Díganme ustedes Cómo lo oyen Tigre de Laredo Me dio coraje El funcionamiento De Tigres Contra Herediano Y Dorados Eso es lo que venimos Hablando Mi querido Tigre de Laredo Que precisamente No Anda Tigres Como debería De andar Con el equipote Que trae ¿Sí? Eso es lo que Estábamos hablando Luis Hernández Cierpio El mejor portero Del mundo Y a su lado Un tal Iker Casillas ¡Ah! El Brody Campos Que le mando un saludo A mi canalito Jorge Campos Como no Le mando un gran abrazo Yo amo a la América A la América Deben mejorarse Este ya lo había leído Tigre de Laredo No entiendo Al director técnico De León Dejando a los titulares En la banca Tirando el partido Así pareció Luis Hernández Pobre Moitio Días después Hace unas semanas Días después Ya bebé Te juro que solo Es una prima Que vino de No seas marrano No 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 Qué desgraciado Eres No 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 puede ser Mister Puma Ahí Ah Y me tocó La época De cuando un tal Pedrochis Hacía de las suyas Ese Pedrochis Era Yo lo recuerdo Bien Era un troll Pero era muy divertido Porque terminábamos Troleándolo Todos A él Entonces eso era Divertidísimo Era muy divertido Pero hubo un día En que si se pasó De lanza Y si dije Canalito Hasta aquí Es lo mismo Que hubo un día Que otro tipo No me acuerdo quién Insultó Feamente Queriéndose hacer El gracioso A Frida Y ese día Dije Hasta aquí amigo No se vale Ese tipo de insultos Perdón Y también Lo 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 separamos Yo amo A la América Para su amigo Que dice Que se corta El audio Que cheque La señal De internet Él Que cheque Tu señal De internet Carnal Porque nos dicen Que está bien El audio Hasta ahorita Luis Hernández Otro Demoitio Para que no Se pierda La costumbre Eres un infeliz A ver Que es Cristiano Ronaldo Oh ya no la vi Ah que mendigo eres Ahí está Tu Eddie Está chida Está divertida Gustavo Chemo Ya Ya lo escucho bien Ok Perfecto Mister Puma Pensé que era Mi teléfono Pero si está Cortando El audio Pues ya nos reporta Que Nos reporta Gustavo Chemo Que ya está bien Carlos Flores Y a que crees Que se deba Ese funcionamiento De Tigres Por debajo De la expectativa Sinceramente No lo entiendo Mi querido Carlos Porque Yo creo que Tiene Tiene con que Tigres Es más No diría Creo Estoy seguro Que tiene con que Tigres Tiene un equipote Se hizo una gran inversión Ricardo Ferretti Es un buen técnico No entiendo El mal funcionamiento O los altibajos O la irregularidad De Tigres Nada más Yo creo una cosa Si existe hoy en México Un equipo Obligado A ser campeón Se llama Tigres Eso es lo que sí Tengo clarísimo Obligado a ser campeón Luis Hernández Mientras tanto En la carpeta De Osorio Será síndrome La Volpe No Tigre del Aredo Ninguno de los primeros Cinco Quisieron ganar Nadie quiere El super liderato Luis Hernández El audio Está al cien Tío Revisen sus equipos Muchachos Porque varios Me están reportando Que el audio Está al cien por ciento Así que Denle una checadita A sus equipos Pumas Pumas pierde Con jaguares De acuerdo A como vi el partido Me parece Repito lo que había comentado Al principio Que después del gol De Herrera El equipo se relaja Y que se cae Lo que Lo que más Me llama la atención De Pumas Y lo que en realidad Me preocuparía Más que esta derrota En casa Es que Pumas Atención Lleva un gran Gran nivel Desde que inició El torneo Lleva un gran nivel Hoy pierde Lo cual no es una tragedia Sinceramente La gran pregunta es ¿Aguantará Ese gran nivel Al momento Que llegue La liguilla? Porque esa es La parte importante No 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 este No andar bien Toda la liga Todos lo sabemos El campeón Es el que llega En su momento En su punto A la liguilla Pumas Aguantará Este ritmo Hasta la liguilla Esa es la gran pregunta Si Eso es lo que habría Habría que ver Luis Hernández Ah bueno El audio está Ese ya lo vi Luis Hernández Ah Pero la semana pasada Golazo de Guiñac Así los hago Yo Y tengo 60 años Y una protesina Ahí está Retuit Tigre de Laredo Guerrón A media semana Presumiendo auto nuevo Y el fin de semana Cantando que Tuca No lo quiere Bueno Pero no veo Que tenga que ver Una cosa con otra Carnalito Si Guerrón Se compró un coche nuevo Se compró un coche nuevo Y ya O sea No 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 veo Diferencia Ahí Mister Puma Cierre la aplicación Y vuelva a entrar Y ya se soluciona el audio Le voy a dar retuit Para la bandita Que no oye bien Luis Hernández Exacto tío Con ácido fólico Sin ácido fólico No Los hermanos Tigre de Laredo Pumas Hoy se cansó Así parecía Yo amo a la América Profe El equipo de Murciélagos Llegó al ascenso Con el wherever Él se fue Y el equipo anda Del nabo Pal perro Gustavo Chemo Tío Todos los shows Son buenos Pero el más emotivo Fue cuando ibas A ir a Brasil Si Ahí les compartí Toda mi emoción Y ese show Está ahí grabado Luis Hernández Pues no le funcionó Tío Por eso le dieron gas Puta madre Me compraron Todo lo que pedí Y ahora Como chingados No Que pena Por Romano Que si La verdad Le dieron gas Porque evidentemente No funcionó Mister Puma Pues Moni Vidente Ya dijo que Puma Será el campeón Y esta vez Le creo Bueno pues vamos a ver Carlos Flores ¿Quién ves mejor? ¿Quién ves de mejor caballo negro Si se clasifican? Puebla o Jaguares 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 tiene a alguien Que se llama Ricardo Gustavo Chemo Cuando lloraste de alegría Si 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 Cuando lloré Antes de De irme al mundial A ver Nos pidieron Yo amo a la América Nos pidió por favor Si veíamos los resultados De la Liga MX De la liga de ascenso Perdón Como no A ver Tenemos aquí La jornada 12 La jornada 12 En donde Mineros de Zacatecas Y Lobos Boab Empataron a dos goles Atlante Vence tres por dos A Cimarrones Venados Cae uno por cero Ante Celaya Alebrijes Vence tres por dos A Correcaminos Necaxa En Casa Cae tres por cero Ante Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Zacatepec Y Murciélagos Que es el que me platicaban Empatan a un gol Atlético San Luis Cae cero uno Es decir Uno por cero Ante Coras De Tepit Y Juárez Vence dos por cero A Tapachula Esos son los resultados Niños De la Liga de Ascenso Así que ya los tienen Están Servidísimos Como debe de ser Bueno Y continuamos Ya con la parte final Nos estamos despidiendo Prácticamente Chivas y Atlas Posponen el partido Ya lo habíamos dicho Gran decisión Aplausos Aplausos Para la Liga MX Por haber Pospuesto el partido De Atlas En contra de Chivas Y no Porque hubiese Peligro Por el Huracán Patricia Tal vez hubiera Habrá caído Yo no sé No sé cómo estuvieron A esa hora Las circunstancias Climatológicas En Guadalajara Tal vez cayó Una gran lluvia Tal vez se pudo haber jugado Sin embargo Al ser un partido De alto riesgo Requiere de un Gran número De efectivos De la policía Un número Mayor Al normal Bueno Era un momento En que la sociedad Requería que Toda esa policía Estuviera a disposición Y al servicio De la población Por lo que se necesitara Pensando en el huracán Precisamente ¿Sí? Entonces Fue una gran 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 Decisión Aplausos Esta vez Para la Federación Mexicana De Fútbol Para la Liga MX Por haber decidido Posponer el partido Atlas En contra de Chivas ¿Qué? ¿Puede haber afectaciones? Sí Se va a jugar el 11 de noviembre Que en teoría Es semana de fecha FIFA Donde las selecciones Pueden contar con sus seleccionados Vamos a ver Osorio Si echa mano Es señor Osorio Que anda de tour Pero bueno Allá en la federación Osorio Echa mano De jugadores De Atlas Y Chivas Y Atlas Tiene jugadores Seleccionables De Sudamérica ¿Sí? Así que sí puede haber diferencia Sí puede afectar este cambio Pero era obligado Hay momentos Como este Que acabamos de vivir en México En donde el fútbol Puede esperar Y el fútbol Es lo más importante De lo menos importante Muy bien Vamos a ver entonces Cómo andamos Ya para cerrar prácticamente El show de hoy Tigre de Laredo ¿Ya viste la serie de fútbol Cuervos? Fíjense que no la he visto No la he visto Y les voy a decir La verdad La verdad La verdad No tengo Netflix Yo veo claro video Gustavo Chemo ¿Crees que Necaxa Pase mucho tiempo En el ascenso? Pues tuvieron el chancecito Carnal Y no lo hicieron Isaías Alcántara Árbitro Esa mano Luis Hernández Tío Pero hubo una entrevista De medios locales En Tijuana Con Miguel Herrera Y dijo que no ha habido Contacto con el club Vamos a ver Vamos a ver Yo amo a la América Sería buena idea Meter a la Copa MX Equipos de segunda división De ascenso MX Y tercera división Habría más pelea Si eso pasa No lo creo No lo creo Creo que ya Si estarían Demasiado Demasiado Disparejas Las fuerzas Ahí si yo creo Que ya estaría Demasiado disparejo El asunto Entonces yo Yo lo veo Muy Muy difícil Mister Puma A ver Como le va A la sub 17 Por lo pronto Han mostrado capacidad Para destacar Y sobre todo Saben que Una cosa Que a mi me gustó Que me ha gustado De estos chavos Ya en sus mundiales Sub 17 Que por situaciones obvias Son jugadores diferentes Tienen que ser jugadores Que den la edad Lo que me ha gustado Es que ahora Estos jugadores Estos chavos No se espantan Ante las playeras O sea Ya se le ganó Alemania Se le acaba de ganar Se le ganó Argentina En este mismo mundial Cuando la primera vez Que salieron campeones Se le ganó A Brasil Entonces Ya se le había ganado Aquí mismo En México Alemania Entonces Ya traen Otra mentalidad Otro chip Ojalá Ojalá La federación mexicana De fútbol Les dé un seguimiento Importante Los cuide A este tipo De chavos Que son generaciones Son generaciones ganadoras Eso es lo más importante Son generaciones ganadoras Ojalá Los cuide De verdad Porque De los dos equipos Sub-17 Campeones del mundo Que hemos tenido El 99% Se perdió O sea Si ya se que me pueden decir Ahí está Giovanni Ahí está Carlos Vela Bla 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 Si Ok De acuerdo Ya lo sé Algunos Algunos El resto se perdieron Dos generaciones De campeones del mundo Se perdieron ¿Por qué? Porque no se les cuidó Porque no se les puso atención Porque no se les Vaya Yo creo que si le dices A cada uno de los clubes Donde participan ¿Sabes qué? Dale chance Alínealo Tómalo en cuenta No pasa nada Es un campeón del mundo Te va a rendir Pero no se les puso Ninguna atención Dos generaciones De campeones del mundo Perdidas Esa es la realidad En fin Vamos a ver Y este Bueno ya Mister Puma Gustavo Chemo Laurita Garza Nos abandonó Si esta noche Laurita Garza Ni fotito Ni nada Nos mandó Yo creo que ya no me quiere Carlos Flores ¿Crees que Mohamed Regrese a Cholos Pronto? O sea Casi ya Pues El mismo lo ha dicho El mismo lo ha dicho El mismo Mohamed Que es un gitano Que Que no le gusta Que no permanece Mucho tiempo En los clubes Y Pues vamos a ver Vamos a ver A donde pasa Después de estar en Monterrey Y cuanto tiempo dura En Monterrey Gustavo Chemo Para ti la copa Es buena o mala Y que le cambiarías Pues yo le pondría whisky No No es cierto Este Yo creo que obligaría A alinear Mayor cantidad De mexicanos Y mayor cantidad De chavos Y eso le daría Una Una importancia En el sentido De que Se le darían Mayor oportunidad A mexicanos Y a jóvenes talentos Eso es muy importante Ana Lilia Muñoz Tío, primos Y banda En general Les deseo Muy buena semana Dios nos acompaña Y propongo Que el show A más tardar A las 12 A más tardar Ahí está Anita Escuchamos Tu petición Y claro que sí La tomamos en cuenta Luis Hernández Tío, ve campeón Al Tri-Sub-17 Es probable Isaías Alcántara Con razón Ves claro Video No le puedes fallar A tu socio No, si ya hay Chambeo En Cesarini Peralini Jajajaja Nada más se ríe De algún tweet Bueno niños Estamos llegando Al final del show De esta noche Lo repito Ustedes Mandan Tanto en vivo Como en las repeticiones En YouTube En las vistas en YouTube Ustedes mandan Mientras exista banda Existirá show Si ya no hay banda ¿Cómo va a haber show De la banda? Creo que por hoy Quedamos de acuerdo Y seguiré escuchando Sus peticiones Sus propuestas Quedamos de acuerdo En que el show Va entre 12 de la noche Y 1 de la mañana Entre ese Entre ese lapso Así va Bueno Pues muchas gracias a todos Me despido Nuevamente Ya saben Presumiendo Mi teléfono de la América Ahí está Ahí está Y conste que Ahí está la hora 1.58 Estamos terminando Muchas gracias Muchas 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 gracias A Huawei Y muchas gracias Desde luego A Ale Mayorga Que fue quien personalmente Me hizo favor de entregarme Tanto mi teléfono Como mi playera Me hicieron el hombre Más feliz del mundo Y además Esto Huawei Es garantía De tecnología Yo lo he probado Y créanme Que incluso No le vas a la América Te sugiero Huawei En tu próxima compra De telefonía celular Nos vamos Nos vamos Estamos Hechos por hoy Muy buenas noches Los quiero banda Lo saben perfectamente Conocen mi cariño Y mi amor Por todos ustedes Sin ustedes Nada Nadita Sería posible Nos vamos Pásenla chido Tengan una semana única Sensacional E irrepetible Pero sobre todo Recuerda que está En tus manos En tus manos Que la semana Sea La mejor semana De tu vida Seamos felices Que nada nos cuesta Disfrutemos los regalos Que nos da la vida Abramos los ojos Para verlos Los quiero Por tu culpa Por tu culpa Por tu gran culpa Cada vez es más chingo Adiós